Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a expresar cualquier número en notación científica y viceversa, un número que esté escrito en notación científica vamos a aprender a expresarlo en notación decimal. Así que vamos a ello. Cuando tenemos números muy 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 grandes, como por ejemplo en este apartado A, o muy muy pequeños como en este apartado B, utilizamos la notación científica para expresarlos. En vez de escribir un número tan largo, utilizamos un truco para escribirlo con dos o tres cifras y expresar esa misma cantidad. Eso es la notación científica. ¿Y por qué se le llama científica? Porque normalmente se utiliza científicamente cuando hablamos de cantidades muy grandes, como por ejemplo distancia entre planetas, o cuando hablamos de cosas muy pequeñitas, como microscópicas, cuando estamos estudiando bacterias o microorganismos, ¿vale? Utilizamos la notación científica para poder expresar grandes números o pequeños números de una forma sencilla. Pues vamos a hacerlo con varios ejemplos que traemos en este vídeo. Vamos a empezar a ver cómo traslado yo un número normal a notación científica. Para empezar, ¿cómo se escribe una notación científica? Siempre se va a escribir un número, que normalmente va a tener sólo un número en la parte entera, ahora os explico, y se multiplica por una potencia que tiene de base 10 y el exponente puede ser cualquier número natural que ahora veremos, ¿vale? Esta va a ser la estructura siempre de la notación científica. Un número multiplicado por una potencia de base 10. Vamos a ver cómo se realiza con este ejemplo. Tenemos 450 millones. Pues lo puedo escribir así o puedo utilizar la notación científica. ¿Cómo se escribiría? Quito todos los ceros y pongo solamente el número. Y además, si el número tiene más de una cifra, voy a poner sólo una cifra en la parte entera, es decir, 4,5. Sólo voy a coger el 4 en la parte entera. ¿Veis? He quitado todos los ceros y tengo el 45, pero además sólo he dejado un número en la parte entera. Siguiente paso, lo multiplico por 10. Y ahora voy a decidir qué exponente tengo que poner. ¿Cómo se hace eso? Me voy a mi número y lo que he puesto, le he puesto una coma aquí, ¿verdad? Pero el número continúa todas estas cifras. Pues voy a ver cuántas cifras continúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He movido la coma 8 veces, por lo tanto, he multiplicado por 10 elevado a 8. ¿Veis? ¡Qué sencillo! Como 4,5 para convertirlo en 450 millones, lo he multiplicado por 10 elevado a 8. ¿Vale? Vamos a ver cómo se haría en el caso de que el número fuera muy, 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 muy pequeño, como este. Pues lo mismo, quito todos los ceros y pongo mi número, que en este caso va a ser 87. Y hago lo mismo, sólo voy a poner un número en la parte entera, por lo tanto, mi 87 pasa a ser 8,7. Y lo multiplico por 10. Vuelvo a mi número inicial, voy a elegir el exponente. Para elegir el exponente hago lo mismo que el anterior. Cojo el número y veo dónde he puesto la coma. La coma la he puesto ahí. ¿Y qué he hecho con el número? He pasado la coma, la he trasladado a la izquierda. Es decir, de 8,7 voy a pasar a 0, tal, 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 tal. Pues lo voy a hacer más pequeño. Como lo voy a hacer más pequeño, voy a ver cuántos puestos he movido la coma a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, porque la coma está aquí. Lo he movido diez puestos. Pero como lo he hecho más pequeño, es decir, he movido la coma a la izquierda, le pongo un negativo. ¿Vale? Así de sencillo. Vamos a seguir con más ejemplos para que lo entendáis mejor. En el ejercicio C tengo otro número que es muy grande, pues vamos a ponerlo. Hemos dicho que quitamos todos los ceros y ponemos el número que nos queda, que es 983. Y además dejo sólo un número en la parte entera, es decir, el 9. 9,83. Y ahora lo multiplico por 10. Y vamos a estudiar qué exponente hay que poner. El número es 9.830 millones. Y yo la coma la he puesto en 9,83. Así que el número es más grande. He trasladado la coma hasta aquí, al final. Vamos a ver cuántos puestos le he trasladado a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Como la he trasladado nueve puestos hacia la derecha, pongo 10 elevado a nueve positivo porque lo he hecho más mayor. ¿Vale? Lo he hecho más grande este número. 9,83 y lo multiplico por 10 a la nueve, me sale este número así de grande. ¿Vale? ¿Veis? En realidad este número que es tan largo lo consigo poner en unas pocas cifras. Por eso es tan útil. Vale. Vamos a poner este ahora. Lo mismo. Es pequeñito. Pues dejo sin los ceros el número. 173. Y dejo uno solo en la parte entera. Y lo multiplico por 10. Y voy a ver ahora qué exponente le tengo que poner al 10. ¿Dónde he puesto la coma? En 1,73. La he puesto aquí. Es decir, la coma se me pasa hacia la izquierda. La tengo aquí. Vamos a ver cuántos puestos se ha movido a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 puestos. Pues como se ha movido 5 puestos a la izquierda, menos 5 es lo que pongo en el exponente. ¿Por qué? Porque este número 1,73, al multiplicarlo por 10 a la menos 5, se me convierte en un número más pequeño, que es este. ¿Vale? Ya sabéis que 10 elevado a un número negativo es como dividir entre 10 a la 5, en este caso. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el proceso contrario. Vamos a tener los números expresados en notación científica y los vamos a escribir en notación decimal. ¿Vale? Si tenemos 4 por 10 a la 7, lo que hacemos es escribir el 4. Y como es por 10 a la 7, ¿vale? Voy atrás, la coma estaría aquí, ¿no? Añado 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Así que 4 por 10 a la 7 es 40 millones, ¿vale? ¿Veis? Si es positivo, añado ceros hacia la derecha. Si el exponente es negativo, muevo puestos a la izquierda, tantos como me indica el exponente. Si el 5 sería 5,0, la coma estaría ahí. Si muevo 4 puestos, voy a hacerlo con el rojo, 1, 2, 3 y 4, la coma pasaría ahí. Y esto se rellenaría con ceros. 0,0005 sería 5 por 10 a la menos 4, ¿vale? Vamos a hacer este. 8,94. Escribo el número. Por 10 a la 8. Si es positivo, muevo hacia la derecha. Como la coma está aquí, tengo que mover 8 puestos hacia la derecha. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos estos huecos lo rellenos con 0. Y quito ya la coma porque la coma se termina, se posiciona ahí finalmente y nos quedaría 894 millones, ¿vale? Tengo 10,5. Lo voy a poner aquí y tengo por 10 elevado menos 6. Si es negativo, voy a mover la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos puestos? 6 puestos porque es lo que me pone. Pues la coma está aquí, pues muevo 6 puestos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La coma ahora pasa aquí, la quito de aquí y relleno con ceros los huecos. Y pongo este 0 delante porque tiene que ser 0 coma todo eso, ¿veis? Y vamos a hacer el 2,6. Lo mismo, tengo la coma aquí y me dice por 10 elevado a menos 5. Como es negativo, muevo la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos puestos? 5 puestos. 1, 2, 3, 4, 5. La coma ahora la quito de aquí y pasa aquí. Y esto lo relleno con ceros y el 0 delante de la coma. Así que finalmente me quedaría 0,000026. ¿Vale? ¿Veis? Es mucho más práctico escribir así de sencillos estos números tan largos. Así que en la vida diaria, sobre todo cuando estamos con números así tan grandes o tan pequeños, es muy útil saber hacer estas cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.